qué tal mis queridos amigos y amigas de sin corbata aquí será algo realmente curioso no porque el país queda totalmente en nada el vicepresidente ha dicho que no tiene potestad sobre nada porque se va a china guillermo laso con una comitiva de ocho personas entre ellas el ministro de relaciones exteriores el de economía al de salud bueno tantos hasta la esposa se la llegó a china la cosa es la siguiente acá se van todos pero los subordinados hacen lo que sea en el ecuador y hay un tweet en especial un tweet que lo hace el ministerio de relaciones exteriores que no sabe qué pasó hace 80 años entre perú y ecuador tenemos todos los detalles y un bonus track un bonus un metiche que se mete en esta discusión en esta polémica que se arma por un tweet mal intencionado del ministerio de relaciones exteriores un metiche que lo van a dejar en su lugar y ya te lo voy a mostrar a continuación todos los detalles mientras tanto te invito a que te suscribas y te unas al canal sin corbata con kevin chalco en la plataforma de twitch si la plataforma morada ya nos aceptó el cambio de nombre por lo tanto te invito porque otro de los requisitos es que podamos llegar a los mil seguidores y nos darán el verificado ese visto morado que lo identifica ya como auténtico como verificado como original el canal de tweets sin corbata con kevin chalco sigue bueno te espero créate una cuenta y también hacemos directos en esta otra plataforma de twitch así que ya saben empezamos con la información mis queridos amigos y este es el tweet que marcó la polémica veamos este 29 de enero se cumplen 80 años de la firma del protocolo de paz amistad y límites concebido para poner fin al conflicto fronterizo entre ecuador y perú esa fecha marcó un hito histórico con el país hermano y tú dirás kevin o sea es un tweet normal no está perfecto bien redactado la cuestión es que no está acorde a lo que la historia pues realmente dio en esta fecha es como decir que el 24 de mayo prácticamente se celebra un acto conmemorativo de confraternidad entre españa y ecuador y que juntos en un apretón de manos decidieron dejar libre ecuador más o menos así totalmente fuera de contexto vamos a lo siguiente dice uno de los principales cuestionamientos vinos del diplomático de carrera fernando yepes quien manifestó que este comunicado evidencia la falta de formación escuchen esto de formación y de experiencia del flamante canciller quién es el canciller puesto lo voy a poner en pantalla por supuesto ahí lo tienes en pantalla juan carlos o alguien nos para que te des cuenta que por el hecho que tengas tantos miles de dólares en el bolsillo no quiere decir que seas el más educado el que tenga más conocimiento para que se encuentran no cargo heredado hijo de algún alto funcionario y listo dice el que por sus méritos y puede ser también pero para que te des cuenta que en estas situaciones se demuestran la poca capacidad y la poca formación pero bueno sigamos digamos que todo ni siquiera empieza dice la dignidad nacional no admite estos errores dice por acá el tweet de fernando yepes vamos a leerlo esto lo que dice 1 de 4 el comunicado de la cancillería por el aniversario de la suscripción del protocolo de río de janeiro es vergonzoso otra evidencia de la falta de formación y experiencia del flamante canciller la dignidad nacional no admite errores segundo el protocolo de río de janeiro fue impuesto por la fuerza luego de una guerra de agresión que significó la desmembración territorial de ecuador y la negación de nuestros legítimos títulos y derechos territoriales ese instrumento no solucionó el problema territorial entre ecuador y perú tercero por el contrario generó injusticias enfrentamientos bélicos y desconfianza entre países vecinos y hermanos las actuales relaciones con el perú son el resultado de la paz con dignidad del 98 obtenida luego de la guerra del cenepa de más de tres años de intensas negociaciones dicho comunicado ofende la dignidad nacional y la memoria de los defensores de la heredad territorial ante la invasión peruana de 1941 desgraciadamente no es el primer error en asuntos altamente sensibles antes lazo justificó la agresión sufrida en angostura ignominioso señoras y señores y tú dirás kevin grafica me lo mejor porque no lo entendí muy bien bueno vamos a poner el mapa del ecuador mapa ecuador antiguo se acuerdan de este mapa bueno justamente sobre eso en esa invasión perú se llevó a esa parte del territorio ecuatoriano éramos un poco más grandes bueno ese tuit que envía el ministerio de relaciones exteriores a la cabeza el canciller que no tiene ningún control ni sabe qué rayos está haciendo su equipo prácticamente ponen menos la pérdida de ese territorio cosita no vamos a festejar celebremos la confraternidad se nota la falta de educación oiga y esto nos enseñaron en la escuela que altos funcionarios no se acuerdan de algo tan básico como es la historia como mucho la toman en poco hay a ecuador en esos tiempos cavernícolas para que acordarnos no eso es un atentado a la propia identidad nacional y se nota que si no les interesa la historia peor les interesa el presente si no les interesa el pasado pero les importa el presente avancemos ante todo esto rafael correa pues dice imposible de creer cancillería destroza 80 años de historia y celebra el más grande ultraje que ha sufrido ecuador invadido y sacrificado por toda américa en el contexto de la segunda guerra mundial las buenas relaciones con perú no pasan por negar la historia como duele patria por gente ignorante la verdad y bueno el ministerio de relaciones exteriores con pone un comunicado al ver la tremenda burrada que ha hecho y dice a ver si yo puedo salir un momento para que ustedes puedan ver perfectamente a ver dice ante el mensaje de la cuenta oficial de twitter emitido en esta fecha en relación con el aniversario de la firma del protocolo de río de janeiro de 1942 el ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana expresa su rotundo rechazo a los términos de dicho mensaje por cuanto desconoce la tragedia que representó para nuestro país la pérdida de territorios por medio del uso de la fuerza consagrada a través del mencionado instrumento y vista por completo de la política exterior en el ecuador que ha observado respecto a este tema con la firma del protocolo de río de janeiro del 42 se inició un largo y complejo proceso de que finalmente culminó con la firma de los acuerdos de paz de itamarati de 1998 momento a partir del cual se han establecido relaciones de paz y bla 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 la historia la conocemos perfectamente menos los jóvenes lastimosamente el ministerio de relaciones exterior y movilidad humana al tiempo que deplora esta situación ofrece sus más sentidas disculpas y presenta las seguridades de que ha adoptado las medidas conducentes a que un hecho de esta naturaleza no se vuelva a repetir en el futuro señoras y señores tienen que salir a dar un comunicado a pasar vergüenza mundial y nacional y aceptar la tremenda burrada que hace el gobierno para que te des cuenta que no todos los que tienen mucha plata en el bolsillo son los que tienen más neuronas en el mate en el cerebro para que te des cuenta total desconocimiento de la historia total desconocimiento y aquí aparecen los metidos entre estos el hijo de carlos vera dice los nostálgicos de las narcovalijas de patiño han armado un escándalo por esto eso es lo mejor que tienen contra holguín un error de una funcionaria de comunicación que bueno sigue adelante juan carlos holguín sigue en estos días por ejemplo es vital el viaje a china las o debería poder liberar el petróleo entregado a cambio de deuda una deuda cuyos términos han sido terribles para el ecuador y que creció en el 2016 en pleno proceso electoral para sentar a moreno en carón de led otro tema urgente petro china hay que destapar de una vez por todas esa caldera y hay que transparentar las relaciones con china oiga el tipo yo no sé no creyéndose no sé qué la verdad metiéndose bueno porque la libertad de expresión es gratuita lastimosamente para decir burrada también es gratuita eso eso no te lo cobran no pero una cosa si es clara de la estupidez la ignorancia no se no se no se regresa no rafael correa le responde a carlos vera carlos andrés vera el hijo la inteligencia y decencia de este tipejo es del tamaño de su progenitor los corruptos siempre fueron ellos responde carlos andrés vera que se responde a un niño de 58 años hablo de la narco valija y ataca burlándose de mi papá cuando quieras hablamos de nuestros padres rafael no me acompleja la estatura del mío no te sientas saludido si menciono a un narco porque no estoy hablando necesariamente del tuyo fuertes declaraciones que van y vienen señoras y señores tú qué opinas escríbelo por favor en los comentarios esto es lo que se va dando en twitter estos enfrentamientos entre uno y otro personaje qué te parece comenta opina déjame un like si te informaste si no sabías de este tema suscríbete al canal y recuerda que estamos todos los días en la plataforma de twitch esperemos llegar en este mes de febrero a los mil seguidores en esta plataforma para que ya nos puedan verificar la cuenta nos vemos y hasta un siguiente vídeo